Aquí tenéis otro ejemplo, cómo nos saltan, en este caso son cuatro los que nos saltan a apretar, dos jugadores en intermedias, cómo reconocemos al hombre libre por fuera y cómo en el lado contrario y a la espalda de la primera línea de presión encontramos al hombre libre con apoyos, tercer hombre. A partir de ahí, distintas ideas. El posicionamiento inicial es este, vamos a poner de ejemplo que el rival se posiciona en un 4-1-3-2, que es el posicionamiento en saque de portería rival más habitual. Yo creo que el 90% de los equipos se posicionan en un 4-1-3-2, uno de los medios centros da un paso adelante, los extremos habitualmente se cierran en pasillos interiores dejando los espacios laterales y una vez que la pelota va fuera poder apretar y hacer esas presiones de dentro a fuera. A partir de ahí, bueno, vosotros veis aquí tenemos esa estructura inicial que os acabo de poner, a partir de ahí tenemos distintas variantes. Una variante puede ser con dos laterales bajos y dos extremos altos, ¿vale? La estructura del rival sigue siendo la misma, 4-1-3-2, pero sigo teniendo a los dos centrales dentro del área con mi portero para generar una situación de 3 contra 2, pero tengo a mis dos laterales cercanos. En vez de tener uno alto y otro bajo, tengo a los dos cercanos y son los extremos los que me dan amplitud y solo el delantero el que se posiciona entre centrales para fijar, ¿no? También podemos hacer una salida de balón en la que tengamos a los dos centrales con el portero, pero dando un poquito más de amplitud, eso permite que a los dos laterales ganen un poco más de altura y acercar dos medios centros a espacios intermedios entre jugadores rivales, es decir, que generen dudas. En este caso, este jugador, si la pelota del portero empieza a la derecha, empezaría siendo fijador de estos dos jugadores en un espacio intermedio, generándole la duda, porque si este balón llega al central y salta extremo, quedaría como hombre libre el lateral derecho. Si el extremo salta a lateral y el delantero salta a central, sería este medio centro el hombre libre, es decir, generar una serie de estructuras, una serie de posicionamientos en el que los jugadores se reconozcan como iniciadores de juego, como intermedios, como hombres libres, como fijadores y a partir de ahí ir generando esas ventajas que me permitan progresar hacia la portería rival. Otra variante puede ser la de bajar al delantero, bajo a los dos laterales, bajo al delantero y hago una estructura de cuatro por dentro, ante dos medios centros, dejo sin referencia a los centrales y abro a los dos extremos para que fijen a los laterales. Bien, múltiples variantes, múltiples ideas que podemos ir implementando en nuestros equipos para, bueno, pues ir combatiendo las distintas estructuras que nos vamos encontrando del equipo rival. Esta que es otra simétrica con un lateral, en este caso lateral izquierdo-bajo, pero el lateral derecho en un pasillo interior para ser fijador de extremo y darle tiempo a nuestro central derecho. Bueno, múltiples variantes que nos vamos a ir encontrando en el juego, que podemos ir generando y a partir de ahí que vayan sucediendo distintas situaciones de hombres libres para poder progresar. A partir de ahí os dejo un vídeo en el que vais a ver comportamientos de inicios de juego en función de las distintas estructuras del equipo rival. Bien, el primero que empezamos es la estructura 4-1-3-2, esta que acabamos de hablar. En este caso es un inicio en corto con central. Veis cómo atraemos a equipo rival, cómo salta la estructura de cinco jugadores, seis jugadores por delante, cómo somos capaces de por medio de un movimiento de los dos extremos fijando entre centrales y laterales aparece el delantero libre para a partir de ahí girar y atacar última línea. Empezamos fijando con tres, en este caso, medio centro cercano, generando primero, bien para ser hombre libre, bien para ser fijador de estos dos jugadores, los dos laterales bajos, uno un poco más metido en carril interior, otro más abierto y los dos jugadores en espacios acostados de ese medio centro, de ese 4-1-3-2, pues de ese medio centro, generando esas dudas. Primero, actuando como fijadores, después, en función de cómo se desarrolla el juego por delante, actuando como hombres libres. Y una línea de tres atrás para fijar a la línea de cuatro, ¿vale? En función de eso, iros fijando en los distintos movimientos, en los distintos comportamientos. Aquí veis cómo los extremos se van cerrando, cómo media punta se acerca, cómo el delantero se lateraliza, cómo generamos esa ventaja y a partir de ahí, por medio de golpeo directo, es simplemente una prolongación y jugar hacia adelante para progresar, ¿vale? Otra situación de inicio en corto, a partir de ahí, situaciones de controlar balón para atraer y encontrar hombre libre, siempre acciones de control-pase, siempre acciones de ralentizar el juego en ciertas zonas para dar velocidad en otras y poder progresar. Habitualmente, ese primer pase, ese primer inicio, siempre es a uno o dos toques para atraer rivales y a partir de ahí salir. Bueno, esta es la misma estructura, 4-1-3-2, pero en otro campo, lateral, cómo generan conducción para a partir de ahí sacar al lado contrario y ya el equipo rival va replegando. En este caso, empezó en avanzado, nos estaba ocupando o estaba, la densidad de jugadores estaba en medio campo y por medio de un inicio en corto y una acción rápida de lateral ya se tienen que poner en bloque medio y ahí aparecen otros espacios, ¿vale? Aparecen otros espacios a ocupar, aparecen otros espacios a aprovechar. Otra situación de 4-1-3-2, en este caso lateralizamos delantero que atrae a central. Junto a un lado, basculación del equipo rival y cambio de orientación para encontrar al hombre libre en el lado contrario. Una vez que encuentro al hombre libre, lo ideal sería conducir y aprovechar este espacio para progresar hacia la portería rival, ¿vale? Hasta donde me dejen, en este caso el equipo rival hace una basculación, vuelven a aparecer densidad de jugadores en una estructura de 4-4-2, me obligan a frenarme y encontrar otros espacios de juego con otros comportamientos. Bien, por los espacios que me deja el rival, en este caso ahora el espacio lo tengo por detrás, lo tengo al costado, lo tengo entre líneas, ¿vale? Y yo tengo que tomar decisiones para volver a generar esas ventajas. Como en todo momento, generamos situaciones de hombres libres que en un principio son fijadores, poco a poco con la circulación de balón van apareciendo hombres libres para poder progresar. Y al mismo tiempo, perdón, y al mismo tiempo, ¿cómo vamos llegando hacia la portería rival? Generando esas ventajas. Perdonad que me saltó el vídeo, en este caso era este el corte, ¿vale? Vais a ver cómo llega al lado contrario y a partir de ahí encontramos superioridad por fuera, como también en todo momento tenemos estructuras de equilibrio, ¿vale? Siempre jugadores colocados por detrás del balón por la posible pérdida y de hecho en esta acción hay una pérdida y a partir de ahí, como siempre tengo 3, 4, 5 jugadores por detrás de la pelota para, si hay un error, poder cortar esa transición, ¿no? Fundamental, fundamental. Otra situación de 4-1-3-2, por eso os decía que el 80-90% de los equipos que van en posicionamiento avanzado, bloque alto, a apretar el saque de portería rival, van en esa estructura, ¿vale? Yo en mis equipos es la primera que trabajo, es la primera estructura que quiero que mis equipos reconozcan, como que hay que enfrentar en este caso, a partir de ahí, múltiples variantes, cada fin de semana prácticamente o cada dos semanas, pero fijaros, como siempre, iniciamos con un primer pase en corto, a partir de ahí, como los jugadores se van reconociendo como libres, ¿no? Estábamos en portería propia, como en 3-4 acciones somos capaces de salir hacia portería rival. Otra situación de 4-1-3-2, otro campo, otro rival, otros jugadores. Ese golpeo a media distancia, que os comentaba sobre el lateral, dentro de esa estructura, ¿vale? Y a partir de ahí, progresar. En este caso, estamos generando por medio del lateral una superioridad cualitativa. Un jugador que recibe la pelota, que sus características son explosivas, de buen uno para uno. Fijaros cómo encontramos delantero en última línea también, ¿no? Una estructura distinta, un 4-4-2. En este caso, partimos también con ese medio centro cercano. Aquí vemos la estructura de 4-4-2. Cómo los jugadores se van posicionando en zonas intermedias, cómo atraemos y cómo desde ahí generamos situaciones de jugar última línea, encontrar jugador intermedio, hombre libre, sacar fuera y progresar portería rival y fijaros sobre todo cómo quedamos, como en ese corte que visteis, que había una pérdida con una estructura de equilibrio por detrás. Es decir, aprovechamos los espacios que nos deja el rival, generamos por medio de comportamientos individuales y colectivos ocupar otros espacios, pero al mismo tiempo también damos equilibrio para la posible pérdida. Un 5-3-2, 1-5-3-2. Aquí lo veis. Los espacios en el 1-5-3-2 están en otro lado. Los espacios, la estructura 1-5-3-2, mucha gente en carril interior, superioridad o hombres libres por el exterior. A partir de ahí, importante la circulación rápida de balón de lado a lado porque precisamente lo que busca la estructura 5-3-2 es que la pelota llegue aquí fuera y a partir de ahí cortar líneas de pase y apretar para que el rival se equivoque, juegue directo o intente meter un balón dentro y ahí hay mayor densidad de jugadores. Entonces ahí tenemos que trabajar con otras ideas, mucha movilidad, mucho apoyo por detrás, muchos cambios de situación, como vais a ver en la vuelta entre jugadores de banda, como se van intercambiando jugador dentro-fuera, como aparecen los apoyos, como jugador está de hombre libre, a partir de ahí en la banda me intentan apretar, como atraigo freno sabiendo que la superioridad está en otro lado, movimientos de atraer, extremo dentro-lateral-fuera y a partir de ahí gente que rompe de segunda línea, ya he ganado la profundidad, estaba en mi campo, estaba en mi portería y estoy en campo rival, como mantengo la estructura de equilibrio y como desde ahí soy capaz de generar las ventajas suficientes para poder profundizar y acabar haciendo gol. Otro saque de portería, en este caso una estructura de 4-1-4-1, los espacios son otros, los espacios son otros, diferentes, mirar aquí a la espalda, en este caso extremo que salta a central, los comportamientos de los equipos rivales, me salta el extremo al central, el extremo salta con su par que es el lateral, es el media punta el que me salta, bueno, en función de todos estos comportamientos, nuestros equipos dentro de la ubicación, de la estructura y del posicionamiento tienen que ir generando o ir dándose cuenta de qué cosas están sucediendo que hace el rival y qué cosas están sucediendo en qué espacios está la progresión de juego y a partir de ahí esas ideas llevarlas a cabo. Aquí veis como ahora es el media punta el que salta y como el delantero se reconoce como hombre libre a la espalda para girar y ya profundizar hacia la portería rival. Otra estructura de 4-1-4-1, otro contexto totalmente distinto, campo de hierba sintético, cómo generamos ventajas desde el portero atrayendo, cómo atraigo en conducción, cómo veis siempre en esas primeras fases la acción de controlar para atraer y a partir de ahí soltar balón, ocupo un espacio o detecto un espacio y lo ataco y lo aprovecho, lo ataco, una vez que el rival llega me freno y busco otras cosas y en este caso pues nos encontramos con diferentes estructuras en función del rival, este rival en este caso en este partido fue cambiando de estructuras, empezó con un 4-4-2, después pasó un 4-2-3-1, pues hay momentos en el que está 4-1-4-1 hasta salta con 3 en algún momento. Bueno, cómo los jugadores van reconociendo dentro de los posicionamientos y sus ubicaciones cómo van reconociendo quién es el hombre libre, si me vienen a apretar y tengo que jugar con última línea, si juego última línea, cómo gano la espalda, este sería el corte. Como aquí empieza este equipo con 4-3-3, vais a ver que el mismo equipo maneja distintos recursos, distintas estructuras defensivas y cómo en este caso nuestro equipo va reconociendo los distintos comportamientos que hay que hacer dentro de una estructura de base, dentro de un posicionamiento de base y una ubicación de base y cómo a partir de ahí vamos generando esas ventajas. Ese primer golpeo que visteis de portero jugando con última línea, aquí tenéis otro ejemplo, cómo nos saltan, en este caso son 4 los que nos saltan a apretar, dos jugadores en intermedias, cómo reconocemos al hombre libre por fuera y cómo en el lado contrario y a la espalda de la primera línea de presión encontramos al hombre libre con apoyos, con tercer hombre, con gente que intercambia posiciones, lateral en pasillo interior, extremo en pasillo exterior, distintos tipos de movilidades, en este caso. Aquí nos saltan con dos, en este saque de portería van en 1, 4, 2, habían cambiado la estructura a una línea de 3, cómo encontramos ese hombre libre y una vez que encontramos ese hombre libre, cómo aparece un apoyo a la espalda de esa primera línea de presión y cómo se reconoce al último hombre como hombre libre para poder progresar.